Hola a todos, vamos a hablar ahora de la participación en la Santa Misa. Ya han sido varios los vídeos acerca de la Misa y la hemos estudiado desde distintos ángulos. Nos falta uno. ¿Cómo vivo yo la Misa? ¿En qué me aprovecha? Espero que a estas alturas haya quedado de manifiesto que entraña una gran riqueza. ¿Qué hacemos ante un tesoro? Pues atesoramos, valga la redundancia. Vemos la forma de no perderlo, de guardarlo, de aprovecharlo, por decirlo de un modo coloquial, de sacarle cada vez más partido. Por tanto, ¿cómo me puede aprovechar la Misa? Por principio de cuentas, es preciso pensar que en la Misa participa todo el cuerpo. El cuerpo no solo me lleva o me trae, se involucra en lo que la persona quiere. Y por tanto, pues entrena, desarrolla una habilidad para patear un balón, por ejemplo, para incestarlo, para usar una raqueta de ping-pong, de badminton, de tenis, etc. En el caso de la Misa, al cuerpo se le pide, vamos a decir, cierto body language, vamos a decirlo entre comillas. Que, a propósito, ¿cuánto nos puede preocupar en ocasiones? Si nos ponen atención o si no nos ponen atención, si le importamos a la otra persona o no. El lenguaje del cuerpo, sabemos, muestra nuestro interés. Y en este caso, nuestro interés con nuestro señor. Quiero mencionar, en primer lugar, la señal de la cruz. ¿Cuántas señas hacemos en la vida diaria? De aprobación, desaprobación, amables, ofensivas, de indiferencia, de interés, etc., etc., etc. Pues, la señal de la cruz empieza por marcarnos. Y decimos, en primer lugar, esta es mi fe. Creo en Jesucristo, que murió por mí en la cruz. En segundo lugar, decimos, la cruz ha de estar presente en mi vida. Por eso, nos signamos con la cruz. De modo que, lo que me cueste, lo voy a ofrecer como Jesús en la cima del Calvario. En tercer lugar, se podría decir que la cruz me enseña el amor que el Hijo de Dios ha tenido por mí. Murió por mis pecados y me abrió las puertas del cielo. En cuarto lugar, al hacer esa señal de la cruz, profesamos la Santísima Trinidad. No decimos otra cosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios. Misterio altísimo que queremos alcanzar en el cielo. Podríamos seguir enumerando razones. Lo dejo ahí. Luego, el cuerpo participa con distintas posturas. Una, tal vez la más importante, cuando nos arrodillamos. Se podría decir que es una postura típicamente cristiana. Una palabra que se asocia con arrodillarse es postrarse. En este caso, no es necesariamente postrarse, pero sí que se utiliza en las Sagradas Escrituras con la excepción de arrodillarse. Bueno, aparece en el Nuevo Testamento 59 veces y de esas, 24 en el Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia y, en el fondo, lo que nos quiere decir es que el culto que tiene lugar en el cielo, también tiene lugar de rodillas. San Lucas apunta que durante la oración del huerto, Jesús oraba de rodillas. Se trata de una oración que siempre ha sido ejemplar para el cristiano. Si de ese modo entró Jesús a su pasión, pues igual nosotros, porque en la misa nos adentramos en esa misma pasión, en el santo sacrificio. Por esto, en la consagración, imitamos esa actitud de nuestro Señor. Podríamos insistir, podríamos abundar, pero me interesa la brevedad. Otra postura en la misa, ponerse de pie. Dice el Papa Benedicto que aunque no sea un acto de adoración, en sentido propio, sí expresa que el cuerpo hace una petición fervorosa. Es decir, es preciso darnos cuenta de que el gesto corporal es portador de un sentido espiritual. La oración típica del judío, por ejemplo, era de pie. Es una petición, es ponerse de pie ante Dios. Estar de pie también es expresión de disponibilidad y siempre se ha visto como una muestra de respeto. Por esto, nos ponemos de pie ante el Evangelio, o la plegaria eucarística, o la entrada y la salida del sacerdote. Finalmente, la otra postura es estar sentado. Estar sentado debe contribuir al recogimiento interior. Allí, el cuerpo se encuentra dispuesto para la escucha, para la comprensión. No es sentarse con el ánimo de relajarse. Al contrario, es un sentarse con una escucha atenta. No importa cuál sea la postura, la actitud debe de ser de adoración, de escucha, de estar ahí para nuestro Señor, de corresponder con la entrega. Porque nuestro Señor se ha dado del todo y nos pide correspondencia. Ojalá y nos demos del todo con nuestras posturas en la Santa Misa. Muchas gracias.